que bonito coño ahora toca cita romántica con mis tres amores el tabaco, la cerveza y la bici he invitado a la cuarta pero no podía venir que es la pintura pero bueno no se puede tener toda la vez y 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 hoy es un buen día peña hoy es un día de putísima madre pintura gratis y lo mejor de todo gata ese verde tú qué rico y todo el exterior y cubos pequeñitos que son los que a mí me gustan buen día hoy y 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 toma 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 tú pizza terminada estilo nuevo medio improvisado ole me ha quedado de puta madre tú joder que contento estoy eh y mira que hoy era uno de esos días que solo he salido a pintar porque me aburría eh estoy muy contento muy contento como ha quedado joder estoy muy contento muy contento como ha quedado joder y 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 porque porque no acaba de ser tinta del todo es como un mix entre pintura y tinta con lo cual tiene las partes buenas de la tinta y las partes buenas de la pintura y y me encanta la verdad de densito cubre y de putísima madre y así que eso es todo tú depende de cómo lo vea haré otro vídeo de preguntas y respuestas pero lo veo complicado porque creo que las preguntas más básicas y que se van a repetir ya las he respondido que eso ha sido de preguntas y respuestas nos vemos en el siguiente vídeo la 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 la